No sé, no sé, así vos se me mata Ay, se ocho pego, ay, ay, se ocho pego Delicia, delicia, así vos se me mata Ay, se ocho pego, ay, ay, se ocho pego No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, así vos se me mata Ay, se ocho pego, ay, ay, se ocho pego Delicia, delicia, así vos se me mata Ay, se ocho pego, ay, ay, se ocho pego Ay, se ocho pego, ay, se ocho pego Ay, se ocho pego, ay, se ocho pego Ay, se ocho pego, ay, ay, se ocho pego Delicia, delicia, así vos se me mata Ay, se ocho pego, ay, ay, se ocho pego No sé, no sé, no sé, assim vos se me mata Ay, se ocho pego, ay, ay, se ocho pego Ven a ser, ven a ser, las líneas de la banda Ay, don't you baby, ay, ay, don't you baby